Muchas gracias, señor presidente. Esta mañana ha empezado su discurso el señor Casado citando a Zaña, diciendo que no le preocupaban los políticos que no saben hablar, que le preocupaban los políticos que no saben de qué hablan. Mire, señor Casado, a mí me preocupan los políticos charlatanes, los políticos sinvergüenza. Usted ha hablado de que no quiere financiar los partidos condenados. Empezamos por su partido. Empezamos por el PP, que es un partido condenado por financiación ilegal. Empezamos con el PP. Silencio, señorías. Le ruego silencio. Le ruego silencio. La Audiencia Nacional, no un señor de compromiso. Me preocupan los políticos hipócritas, los políticos que son intencionadamente miopes y cortos de vista. Me preocupan los políticos deshonestos, sobre todo deshonestos intelectualmente. El otro día, el senador de Compromís, Carles Mulet, estuvo un minuto diciendo la palabra Cataluña. Yo no lo haré con Venezuela, pero, como decimos en valenciano, a usades cauda una matraca en Venezuela. A usades. Miren, algunos de ustedes reducen la geografía de los derechos humanos de la defensa de la democracia o de la emergencia humanitaria a un solo país, Venezuela. Y eso recibe un nombre. Hipócritas. Señor Rivera viajó en el 2016 a Venezuela. Señor Rivera, ¿va a viajar a Arabia Saudí a reunirse con la oposición y a pedir que le cuenten por qué descuartizaron a Jamal Khashoggi? Cuando termine en Venezuela, puede ir a la China. Y cuando termine, puede ir a Guinea Ecuatorial, a los Emiratos Árabes, a Yemen, a Qatar, a Bahrein, a Omar, a Brunei, a Tailandia, a Corea del Norte. Mira si tiene países para viajar. Y usted solo tiene curiosidad por un solo país. Solo quiere viajar a uno. Y mira que hay países en el mundo donde usted sería recibido con los brazos abiertos para defender causas humanitarias y para defender los derechos humanos. En fin, lo suyo tiene un nombre. Son ustedes fariseos. No hablamos de derechos humanos. Hablamos de petróleo, ¿verdad? Y la solución no puede ser convertirnos en los acólitos del señor Trump. La solución pasa por lo que dijo el expresidente Mújica. Un acuerdo a dos partes y elecciones con garantías de la ONU. Y en el minuto que me queda, quiero hablar del Brexit. La economía valenciana es especialmente sensible al Brexit. Sobre todo en los sectores de la agricultura, de la industria y del turismo. Además, viven 75.000 británicos en territorio valenciano y recibimos casi 3 millones de turistas británicos. Las exportaciones a la Gran Bretaña y el turismo se están resintiendo. Han bajado prácticamente las exportaciones un 20%. Piensen que las exportaciones agrícolas representan 400 millones. Un sector fuertemente castigado. Hoy hemos visto que ha sacado usted, o que va a sacar este viernes, un decreto ley para, en el caso de que haya un Brexit sin acuerdo. Coincido con el portavoz del PNV, el señor Esteban, que, en fin, es un decreto que ya está hecho, entonces no tenía mucho sentido ir a esas reuniones, porque si al final hacen ustedes el decreto, no preguntan y nos lo cuentan, pues, en fin, no tenían mucho. Y acabo. Me gustaría, y se lo dije la otra vez, me gustaría, señor Sánchez, que con el mismo ímpetu que ha defendido Gibraltar, que en este tiempo, hasta las elecciones, el señor Planas saque algún decreto para ayudar a los agricultores naranjeros valencianos que han perdido tanto. Esperamos, esperamos con impaciencia este decreto. Moltes gracias.